Y bueno, a pesar de que nos encontramos en aislamiento por el COVID-19, la violencia no cesa en el país. Este domingo 7 de junio se convirtió en el día más violento del 2020, al registrar 117 homicidios dolosos, superando los 114 del 20 de abril. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los 117 asesinatos, 11 se cometieron en Chihuahua y en el Estado de México, 10 en Guanajuato y 9 en Baja California. En lo que va del año se han registrado 12 mil 793 homicidios, un promedio de 80 por día. Y bueno, en Guerrero, la Secretaría de Salud del Estado informó que han muerto 18 personas por ingerir alcohol adulterado. Los decesos ocurrieron en cinco municipios ubicados en la región montañosa. Además, se reportan 16 personas hospitalizadas, de las cuales cuatro se encuentran graves.